Estas son las mañanitas que canta el Rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió A la vivo, a la bajo, a la sin bomba, Steffi Ra, 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 fuerte el aplauso para ella, muy bien Espérense que se acabe